Hola de nuevo amigos de Superbayern, yo soy Sofía, y les traigo este breve resumen de la Eurocopa del día de hoy. En el primer encuentro de hoy, Georgia empató 1-1 con República Checa. Los georgianos se adelantaron en el marcador finalizando el primer tiempo, con un gol de penal de Mikautaze, la alegría no duraría mucho, ya que Patrick Schick empataría el encuentro al minuto 59. Por su parte, los belgas vencieron dos goles por cero a Rumanía, con un gol tempranero de Tielemans al minuto 2, y al minuto 79 Kevin De Bruyne marcaba el 2-0. El grupo E aún no tiene clasificado, y los cuatro candidatos se jugaran el pase en la tercera fecha, ya que los cuatro participantes cuentan con tres puntos respectivamente. Portugal logró clasificarse luego de vencer tres goles a cero a Turquía, con goles de Bernardo Silva al minuto 21, un gol en contra de Samet Akidin en el minuto 28 y el gol de Bruno Fernández al minuto 55. El día de mañana Alemania se enfrentará a Suiza buscando sellar con broche de oro, Escocia buscará quedarse con el segundo lugar, y Hungría quedar entre los mejores tres para poder clasificarse. Hasta aquí este resumen, nos vemos mañana con más de esta emocionante Eurocopa, Mía San Mía.